A totes FIESO 2 1 ques 받as muy bien muchas gracias amigosòn非 te tus acompañando estoy conOL Y vamos a compartirles un tip de defensa personal Este tip de defensa personal tiene que ver en quebrar articulaciones Como aquí en la muñeca, como en el codo, ¿verdad? Básicamente donde no hay flexibilidad Entonces si una persona lo agarra Ella tendría que llevarlo hacia abajo Entonces aquí ya me está haciendo este punto Trac Eso Pero eso siempre es buscarnos donde está la articulación Bueno, ¿qué te parece eso? Me parece muy útil e importante Y este ya sería un daño grave el que se le haría Si el agresor pues está encima de nosotros Entonces hay que practicarlo, muy importante Así es, y ver dónde está la parte donde no hay Si no, no hay movimiento donde se puede capturar Pues muchas gracias que tengan una excelente tarde Día o noche Hasta luego Nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos!